Muy buenas noches y sean cordialmente bienvenidos a nuestro acto artístico-cultural, donde las aspiradoras melodías musicales y la plástica del movimiento transportarán nuestro pensamiento a otra dimensión, en la cual lo más significativo es el hombre y su ritual de comunicación con el universo a través de la música y la danza. Somos seres espirituales que sembramos semillas para la eternidad a través de nuestras expresiones artísticas y nuestro contacto con la naturaleza. A continuación, daremos inicio al programa de esta noche. Primero, instalación a cargo de la directora Administrativa y Financiera Seccional Medellín, doctora Sara Isabel Gaviria Vélez. Compañeros de la Fiscalía y familiares que nos acompañan en esta noche. Quienes tuvimos la oportunidad de asistir en junio de este año al lanzamiento de la Escuela de Danzas, añoramos este momento de la alegría y reconocimiento. Funcionarios que nos demostraron cómo cuando se tienen ganas y persistencia se logran grandes resultados. Quieren los servidores de la Fiscalía General de la Nación, junto con el equipo de profesores, ofrecerles el resultado de su trabajo y de su esfuerzo en estos dos proyectos, la Escuela de Música y de Danzas. Actividades que simbolizan el trabajo en equipo donde cada participante nos muestra la emoción que les proporciona la danza y la música, liberando presiones mentales a través de la expresión con el cuerpo. Es de esta manera que le damos la bienvenida a la Escuela de Música que con sus interpretaciones musicales, trabajo realizado durante este año, nos acabarán de convencer que existen personas que laboran en la Fiscalía con gran talento artístico. Hoy tenemos también la segunda presentación de la Escuela de Danzas de la seccional Medellín, en la cual ha logrado un compromiso mayor durante este año. Cada uno de los que estamos en este teatro debemos estar orgullosos de nuestros compañeros de trabajo, tanto de los que se presentan esta noche como de quienes participaron y exhibieron sus trabajos en los cursos de extensión no formal, tales como talla en madera, pintura, fotografía, electricidad, arreglos navideños e inglés, entre otros. Estén convencidos que si cada uno de nosotros participara en estas actividades de bienestar social, ya sea directamente o con su apoyo y sugerencias, fortaleceremos el nivel de vida de nuestros servidores y el de sus familias, logrando su mejoramiento social y cultural. Agradezco su asistencia y en nombre de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Medellín, les deseamos una feliz Navidad y que disfruten esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Noche de paz Noche de amor Noche de paz Solo veo mirando la paz Noche de 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 paz muy antioqueño y terminaremos con el pasillo Soberbia, un pasillo de maestro santandereano José A. Morales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.